La estrategia de la Costa Blanca este año va dirigida al turista nacional con el mensaje de que este destino está en la primera división de la industria turística. La intención de Costa Blanca es redescubrir al turista nacional los rincones y lugares más emblemáticos de los municipios alicantinos, así como su gastronomía, su cultura y sus modalidades deportivas. El presidente de la Diputación de Alicante ha mantenido una batería de reuniones de trabajo con asociaciones del sector con el fin de articular estrategias promocionales de cara a la reactivación turística de la provincia con el visitante nacional, aunque sin dejar de poner el foco de atención en la captación de viajeros internacionales mediante corredores seguros anticovid. Queremos estar en la primera velocidad de la recuperación del turismo internacional, somos la Costa Blanca de siempre, en la primerísima división del trato y de la hospitalidad a la industria de la felicidad. Durante los próximos días, del 19 al 23 de mayo, el organismo autonómico de la Diputación de Alicante llevará a cabo una intensa agenda de reuniones con aerolíneas, operadores turísticos, agencias de viaje y asociaciones para atraer al viajero de proximidad. En la misma línea, Turisme trabaja para demostrar que la comunidad es uno de los destinos más seguros de Europa. Tenemos cosas que otros no pueden copiar, que es nuestro clima, que es nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros recursos naturales y todo eso bien gestionado, con gobernanza, para que sea sostenible, porque si no somos sostenibles todo eso se acabará perdiendo y por tanto dejaremos de ser atractivos. Y por tanto, Mediterráneo en vivo es que usted puede disfrutar de todo eso, de toda nuestra oferta y además seguro, seguro porque destinos, servicios y la propia ciudadanía hemos tomado las medidas para ser un destino seguro, donde el año pasado tuvimos unas playas seguras y este año nos vamos a tener. El lugar que ocupa la Comunidad Valenciana cuenta con un espacio de 2.053 metros cuadrados, divididos en tres grandes islas. Un espacio con una creatividad que asombra por su luminosidad, su color y su alusión al mar Mediterráneo.